Continuamos en la sintonía del 9.5.8 cuando son las 7 y 9 minutos, una hora menos, en la comunidad canaria de este lunes 28 de enero de este auténtico año 2013. Bueno, qué decirte que llevo toda la tarde hablándote de ella y te la quiero presentar. Leticia Guillén, muy buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cuánto tiempo ya? Con ganas de verte. Ya ves, verte y saludarte y darte un abrazo. ¿Qué tal? ¿Hace mucho frío por Barcelona? Bueno, está haciendo un poquillo de... Hoy exactamente no estoy en Barcelona, pero está haciendo bastante airecillo, sí, la verdad es que sí. Se puede soportar, pero bueno. ¿Qué tal tú? Muy bien, Leticia. Con tan solo 15 años ya actúas de forma profesional, aunque ya de antes te encantaba el cine, el teatro y la televisión. Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Bueno, la verdad es que, bueno, como ya sabes, por las veces que hemos coincidido, por trabajo y por amistad, que tenemos amistad, fuera de las cámaras y fuera de los micrófonos, desde muy pequeñitas. Siempre me había apasionado el mundo tanto del cine, del teatro, de la fotografía. Y bueno, desde muy pequeñita ya digamos que yo en casa siempre recuerdo cuando tenía nada, apenas 5 o 6 años me montaba yo mis propios teatros, mis propios guiones e interpretaba todos los personajes. O sea, que es algo que realmente me viene desde que tengo uso de razón, ¿no? Y bueno, con 9 añitos también empecé a hacer teatro de forma más amateur y ya fue a partir de los 15 cuando ya dije, bueno, pues a por ello, ¿no? Y la verdad es que desde entonces y esperamos que así sea. Espera, espera. Leticia, creo que me he perdido. Me has dicho que de pequeña te encantaba disfrazarte y escribir tus propios papeles artísticos para luego actuar. Cuéntanos un poquito cómo fue todo eso. Eso fue lo primero de todo, ¿verdad? Sí, pues nada, no sé, con 6 años o con 7 años, no sé, yo recuerdo que... Sí, es que no te sabría decir cómo hace tantos años, no te sabría decir muy bien cómo surgió, pero yo me daba cuenta, ¿no? No creo que hayan pasado muchos años, ¿eh? Bueno, alguno, sí, no, dos o tres, ¿no? Cuatro. Bueno, bueno, bueno. Pero yo recuerdo, David, eso que sí, que de hecho es un recuerdo bastante entrañable, ¿no? Que recuerdo que colocaba los propios muñecos y a cada muñeco le ponía una voz diferente, como si fuera, pues eso, ¿no? Cada actor tiene una voz diferente porque yo lo veía en las películas, ¿no? Pues yo, claro, a cada muñeco le ponía una voz diferente, ¿no? Y yo me montaba mis teatros y mis cosas. Y yo pienso una cosa, ¿qué pensaría algún miembro de tu familia cuando entra a tu habitación un día a preguntarte cualquier cosa y te ve hablando con un muñeco? Bueno, los niños en Galt hacen eso de pequeños, ¿no? Yo creo que se montan sus muñecos, sus historias y también sus amigos imaginarios, ¿no? Lo que pasa es que lo mío era divertido porque eran muchas voces diferentes y muchos muñecos diferentes, ¿no? Pero mis padres se lo tomaban como algo divertido, ¿no? Supongo que, pues mira, es una niña, ¿no? Y qué van a decir, ¿no? Es una niña igual que luego lo dijeron de mi hermano, ¿no? Es así. O sea, que hacías diferentes voces. Con cualquier, con cual personaje hacías una voz que otra, ¿verdad? Sí, 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 no tenía problema. Sí, soy muy buena, tengo mucha imaginación, sí, soy muy creativa, la verdad. Supongo que por eso soy actriz. Eres una caja de sorpresas, Leticia Guillén. Sí, 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 de un y dos. Dime. ¿Publicidad, televisión o teatro? ¿Con cuál te quedaría si dependieras de ello en un futuro? A ver, yo le tengo especial cariño al teatro porque es donde más he trabajado. Lo que pasa es que a mí el cine me apasiona. Tanto el cine como la televisión, pues no sé. Es que son diferentes, son mundos muy diferentes. Lo bueno del teatro es la improvisación, que aunque tú tengas un guión marcado, pero dos obras nunca serán iguales, siempre serán diferentes. Cada día, cada vez que actúas, el público es diferente, las reacciones del público son diferentes, tú estás diferente. Entonces, en ese sentido me gusta, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas con directores, pues que también te permiten un poco, lo que te digo, no improvisar todo el guión porque eso tampoco, bueno, es otra forma de hacer teatro, ¿no? Pero no improvisar todo, pero sí que te permiten un poco jugar, ¿no? Y reaccionar con lo que el público te está diciendo. Pero el cine, no sé, le tengo mucho cariño, es que a mí el cine me gusta mucho. Yo si me tuviera que escoger, si me dijera, mira, solo te puedes quedar con una, yo me quedaría con el cine, para mí, ¿eh? Mira, le dice, acabo de recibir un correo electrónico de una chica de aquí de Elche que te quiere preguntar qué es más complicado, hacer cine o hacer teatro. Pues yo creo que es más complicado hacer cine, bastante más complicado. Porque hacer teatro, siempre si tienes, tú puedes coger la obra de algún autor, bueno, o tener un director o montarte tu propia obra. De hecho, por ejemplo, en Madrid ahora está muy de moda el microteatro, ¿no? Que son obras de 15 minutos, ¿no? Entonces, tú te puedes escribir tú mismo tu propio guión y con otros actores, o tú mismo montarte esa pequeña obra, ¿vale? Y si lo mueves en un teatro y consigues que te lo cojan y funciona, luego te puedes mover prácticamente por todos los teatros de Madrid sin necesidad de ser un actor muy conocido, muy famoso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A fin es más complicado, es como un mundo mucho más cerrado, ¿no? Entonces, a veces puedes llevar muchos años trabajando, pero si no conoces a la persona adecuada, en el momento adecuado, son diferentes factores que incluyen también muchos factores de contactos y factores también de suerte, ¿no? Que en ese punto te vea un director y diga, ostras, yo quiero a esta chica, o que hable con tu representante y de la casualidad que conozca a tu representante o a tu agencia de actores y, mira, y que sea, que tengas suerte. Yo lo veo para mí es más difícil acceder al cine que no al teatro. ¿Y cuál es la reacción de la gente al verte actuar? Luego, cuando terminas, ¿qué te dicen? ¿Me hablas ahora de teatro o de cine? Bueno, un poquito de todo. En teatro, supongo, más, ¿no? Pues no sé, eso solo tendrías que preguntar a la gente que me sigue, no sé, ves a mi página de fans ahí y les mando un saludo muy fuerte a todos. Pues no sé, a ver, de todo un poco, es que depende del tipo de papel, David, no sé, por ejemplo, yo recuerdo una vez en un papel que hacía de una mujer que, bueno, que le acababan de, es un poco fuerte, ¿no?, pero que le acababan de violar, no se veía nada, o sea, no se me veía desnudo ni nada, pero le acababan de violar y recuerdo que con el reparto, o sea, con el, perdón, con el equipo técnico en esa escena, pues, si eran 30 personas o 40, en esa escena no estuvo todo el mundo. Entonces, estaban fuera y recuerdo que, por ejemplo, al salir, que fui, pues habíamos cortado y estábamos haciendo un descanso, de repente salgo y todo el mundo estaba blanco, y digo, ¿qué pasa? Dice, no, no, es que, dice, es que hemos, estábamos escuchando tus gritos, dice, y es que, claro, si nos ha puesto a todos las piezas de gallina, ¿sabes? Digo, pues menos mal que no estaba ahí dentro, si no iba a morir. O sea, que lo que sí que me doy cuenta es que últimamente, en los últimos dos años, sobre todo, me ha tocado hacer mucho drama, ¿no?, y que la gente reacciona como que, como si lo estuviera viviendo, ¿sabes? Entonces, que, bueno, supongo que eso es bueno, porque significa que tu actuación está llegando, ¿no?, al espectador. Y en comedia, pues también, la comedia, para mí la comedia es más difícil, ¿no? Creo que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero también, no sé, yo la verdad es que las personas que siempre me han venido a ver, también al teatro, por ejemplo, siempre les ha gustado mucho. A lo mejor les puede gustar más o menos el personaje, porque te toca hacer personajes muy diferentes, ¿no? Sí. Pero siempre han estado muy bien, o si no les ha gustado algo, oye, las críticas, yo siempre le digo que las críticas constructivas siempre son bien recibidas, ¿no?, para mejorar. Claro. Y no sé qué más decirte. Tendrás que venir a verme otra vez, David. Leticia, tenemos un nuevo correo electrónico que te pregunta que con qué papel te identificas más. ¿Con qué papel me identifico más? A ver, a mí me gustan mucho lo que te decía ahora, los papeles dramáticos. Sí. Porque no es que me identifique con un papel en concreto, no sé, es que, claro, te puedes identificar con muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá es eso lo que quiere preguntar la persona que lo ha escrito. Sí. Supongo que será esa pregunta que quizá con los papeles que a mí me gusta más interpretar, no que me sienta más cómoda, sino que me gusta más interpretar, que disfruto más, son con los papeles dramáticos. Pero yo creo que cuando eres un actor, no sé, disfrutas con todo, porque lo llevas dentro, es lo que decíamos antes. Pero los papeles dramáticos me gustan más porque, no sé, como que los disfruto más, ¿sabes? Si tengo que hacer payasa, de payasa también lo hago. Pero mira, no sé por qué me gusta más, lo veo más como la vida misma, ¿no? Porque la vida misma tiene cosas muy bonitas, somos muy afortunados en muchas cosas, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Hay cosas que vivimos a veces que son muy dramáticas, entonces me gusta poder reflejar ese realismo, ¿sabes? En el cine. Claro. O sea, que sea cual sea el papel que te pongan, ahí estás tú. Yo no tengo problema. Mira, te diré una cosa, te voy a decir una cosa. Yo, con mis compañeros que estudiaban teatro conmigo, siempre se reían conmigo y se reían de mí en buen sentido, porque siempre me hacían broma, porque yo cada vez que veía un casting, yo decía, ah, yo tengo que ir allí, yo tengo que... En la escuela también colgaban anuncios, ¿no? Y yo decía, no, yo me presento, yo me presento. Y recuerdo una vez actuando con una... Bueno, con una actriz, con Lorena, que actué casi dos años en una obra de teatro. Me acuerdo que me dijo, mira, Leti, hay un... Buscan a una actriz que hable en euskera. Y es que a mí yo... O sea, nunca ha sido un impedimento el que se hable en otra lengua, por ejemplo, y aunque es una lengua que no tengo la suerte de poder hablar, que no sé hablarla, pero nunca ha sido un impedimento para mí cualquier cosa, o buscaban bailarinas y yo me presentaba también, aunque no fuera bailarina. Y de hecho, gracias a presentarme y tener ese morro, digamos, ese morro en buen sentido, pues me han cogido para muchas cosas, porque luego he ido y mira, y les ha gustado, y me han cogido, ¿sabes? Entonces, siempre hacíamos broma con eso, ¿no? Que yo nunca... En ese sentido he sido muy valiente, que nunca... Siempre me he atrevido con todo. Yo creo que el no ya lo tienes, y por presentarte no pierdes, siempre y cuando sea algo, a ver, que realmente tú creas que vas, que encajas en el papel, pero en ese sentido yo siempre soy muy optimista, y más que optimista que creo que hay que ser muy perseverante siempre, y más en este trabajo. Claro. Leticia, ¿cuál es el lugar más importante donde has actuado? Pues yo creo que el lugar más importante donde he actuado... A ver, déjame pensar. Yo creo que en el Palau San Jorri, en Barcelona. ¿En el Palau San Jorri? Sí, fue fantástico. Mira, precisamente por lo que estábamos hablando ahora. Estaba estudiando teatro, entonces, en ese momento, estaba acabando de estudiar teatro y me presenté, vi un casting que organizaba, bueno, un director bastante importante en Barcelona, en Cataluña, que es Ricard Reguán, ¿no?, y su escuela, la escuela de memory, organizaban un casting de bailarines para bailar en... Ay, no, perdona, me estoy equivocando, estoy confundiendo dos cosas, espera, me voy para otro lado, y ahora rectifico, y te explico lo otro. No, fue un casting que me presenté que gustaban bailarines para una ópera, para la travieta. Entonces yo, a pesar de no ser bailarina, siempre me ha gustado mucho bailar, ¿no? Sí, vamos, que te presentaste. Sí, sí, me presenté y me cogí. Me cogieron como bailarina y estuve en el Palau San Jordi bailando, que eso es lo gracioso. Sí, sí, tenía que bailar un vals, que no tengo ni idea de bailar vals, pero bueno, ya me espabilé para aprenderlo. Sí, sí, ya no sé, no, yo no sé, el tío se me espabila. Entonces tenía que bailar un vals con una pareja, y luego aparte tenía dos coreografías más. Entonces lo que te digo, ¿no? Si yo no me hubiese presentado a ese casting, porque hubiese pensado, mira, yo no soy bailarina, ¿para qué me voy a presentar si no me van a coger? Pues yo no, o sea, dije, me presento, que me cogen bien, que no, también. Y me presenté... Por lo menos intentarlo. No, no, y fue una experiencia fantástica, porque era la ópera de Bélgica, si mal no recuerdo, y la verdad es que fue increíble. Actuar en el Palau San Jordi, cantante, seas actor, seas bailarín, seas lo que sea, es una experiencia única. Y lo que te contaba, que me estaba liando ahora, es que también me pasó algo parecido. Me presenté a un casting también que buscaban bailarines, que es lo que te decía, que lo organizaba Enric Arreguan, en la Escuela Memory de Barcelona. Y me presenté para bailarines y también me cogieron. Y estuve bailando en el Estadio Olímpico de Barcelona, una cara que le han cambiado el nombre, se llama Estadio Olímpico de Barcelona. Y ahí también fue de bailarina, que también fue curioso. Pero bueno, mira, son las dos ocasiones que he actuado en algunos de los sitios más importantes y, curiosamente, las dos veces bailando, ¿no? Pero bueno, para que veas. Y mira... Leticia, ¿quién me iba a decir a mí que iba a salir en un capítulo de Antena 3 del barco? Fíjate. Es verdad, ahí estabas. Es verdad, me acuerdo. Sí, sí, me lo comentaste. Mira, cuando me llamaste para presentar la gala en Aspe, hace un par de años, si no me equivoco. Sí, un año y medio. En el 2011, sí, un año y medio o así. Cuando me llamaste y estuve allí presentando la gala, me lo comentaste. Fue cuando me comentaste lo del barco, sí, sí. La verdad que fue una experiencia única, ¿sabes? Hombre, realmente esas cosas me hacen la pena, ¿no? Y yo en ese sentido siempre, no sé, yo creo que en ese sentido yo siempre soy muy agradecida, ¿no? Y siempre valoro mucho todo, ¿no? Valoro mucho a la gente que tengo a mí alrededor y también a nivel de trabajo cuando son experiencias así. Yo al menos las aprovecho mucho porque cada día, ojalá pasaran más, pero cada día no pasan. A veces, si de ahora en adelante, cada día hay mejores experiencias de este tipo. La verdad que sí, a mí me encantaría volver a repetir, sea el barco o sea cualquier serie de televisión. La verdad que sí. Aunque, bueno, la escena que grabé luego la quitaron, no sé a qué valer. Valoro poco. No sé por qué porque yo no me vi. Me vi en un making of, eso sí. Haciendo así un poco cosas raras. Pero bueno, la verdad que sí, que fue una experiencia única. Y fíjate, estar comiendo con Mario Casas y con Juan Pablo Suk y con Blanca Suárez, para mí eso fue, vamos, que menos comer de todo, ¿sabes? Ya, hombre. Para que digas. Bueno, pues eso es lo bueno que te llevas también. Por supuesto que sí. Leticia, cuéntanos, ¿en qué proyecto trabajas actualmente? Bueno, no te puedo explicar mucho. Es un poco top secret, ¿vale? Te diré lo que te puedo explicar, ¿vale? Te voy a decir lo que sí que te puedo explicar. O sea, desde hace unos meses, desde el mes de noviembre o así, me ficharon en un programa de cine, que es de una radio aquí cerca de Barcelona, en Moncada Radio, que se llama, es un programa que se llama Infiltrat, ¿no? Que desde aquí también les mando un saludo muy fuerte a todos mis compañeros. Entonces, en este programa está muy bien porque yo me encargo de lo que ajusto con otro compañero, con David. Y nos encargamos de todo lo que son ruedas de prensa, eventos. Entonces, la verdad es que, a ver, hace poquito que me he incorporado, porque ya te digo, fue a finales de noviembre. Pero bueno, estuvimos en los premios Onda, cubriendo la gala. De hecho, este domingo, mira, acabo de recibir por e-mail, hace nada, justo antes de que me llamaras, he recibido la confirmación de que este domingo nos vamos a los premios Gaudí del cine catalán. Y bueno, también, sí, 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 estaremos allí también cubriendo la gala. Y bueno, ir aquí a Osgoia también, a ver si estamos intentando ver si podemos conseguir la acreditación para Osgoia de Madrid. Y ojalá, mira, y la verdad es que en este nivel, con la radio, con Infiltrat, estoy haciendo bastantes cosas, ¿no? Sobre todo en este tema. Y luego, bueno, siempre preparando cosas. También hago muchas cosas de teatro, estoy también preparando una obra, que lo más seguro es que las tenemos este año. Y luego intentaremos moverla también, ya es moverla por Madrid. Y después, pues, ¿qué más? ¿Qué más cositas? Bueno, el año pasado, no sé si sabes, que hice unas fotos para una campaña de ropa que crea la marca Chains of Escandinavia y todas las fotos estaban por toda España. Sí, sí. No sé si algo has visto, ¿no? Pues en Facebook. En Facebook es en la televisión gratuita. Sí, 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 sí. Pues bueno, muy contenta con esta campaña. La verdad es que todo el año pasado, de 2012, estaban las fotos por toda España. Y la verdad es que, es lo que te digo yo, es que me ve más ilusión, ¿no? Hay gente que le da igual, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me hace gracia, ¿no?, verme. Sí. Y bueno, también teniendo estos proyectos. Entonces, estoy un poco ahora a la espera de varias cosas, ¿vale? De momento estoy muy centrada en la radio, también en el teatro. Y bueno, la verdad es que no paro. Tú ya sabes que yo siempre estoy haciendo mil cosas. Y esperando también un poquito esto de acabar de cerrarlo de la obra de teatro. Y esperando también alguna cosita de cine, ¿sabes? Estoy esperando alguna respuesta. Entonces, tampoco puedo hablar mucho. Pero bueno, la verdad es que muy contenta. Además, el año pasado estuve en Los Ángeles. El año pasado, el verano pasado, estuve en una escuela de cine también. Y estuve rodando también allí. O sea, que también la experiencia magnífica. O sea, que no descarto la idea de mirar. Bueno, de hecho, estoy mirando hacia otros horizontes también, tal y como está un poco todo el panorama en España, ¿sabes? Claro. Pero bueno, ya se verá poco a poco. A ver, a ver qué pasa. Leticia, ¿cuándo vas a hacernos una visita por la zona de Alicante o Murcia que te tengamos aquí en el estudio? Mira, que el año pasado fui a rodar un anuncio, el año pasado. ¿A robar? Estuve en Murcia. ¿A rodar? ¿A rodar un anuncio? No, a rodar, no. Sí, claro, pero por eso no te avisé, claro, no te avisé por eso. Porque fui a Murcia Ciudad y entonces yo pensé que quizá te quedaba un poco lejos, ¿no? Sí, pues estuve en Murcia. Nos pillé un poquito lejos, sí. Sí, estuve en Murcia rodando un anuncio en... Hay una cadena de restaurantes que se llama Peguisú, no sé si los conoces, que hay en Madrid, en Murcia, en Barcelona. Te explico, ¿tú sabes la peli de Gris? Sí, claro. Vale, pues está ambientado así, si no recuerdo mal la peli de Gris, no me quisiera equivocar ahora, pero creo que eran como los años 50 americanos, si mal no recuerdo. Sí, mucho más. Entonces, pues está ambientado eso como si fuera la película de Gris, todo, pues los asientos, todo lo que es el mobiliario también. Aparte tienes las típicas, ¿sabes? Las máquinas estas que ponías las monedas y se te ponía la canción, que nunca sé cómo se llama. Claro, claro. Pues todo igual. Yo lo veo mucho en las películas americanas. Sí, pues sí, es así. Bueno, es que allí es así también. Y de hecho, pues estaba muy bien porque fui a grabar un anuncio para el Ministerio de Cultura y estuve justamente rodando allí en uno de esos, en el Peguisú de Murcia, que de hecho me disfrazaron así, tipo Sandy. Parecía la Sandy, pero morena, en lugar de enrude, morena. Pero bueno, no sé, bueno, no descarto. A lo mejor dentro de poquito, no tengo la agenda aquí delante, pero creo que este año tengo que ir a rodar a Alicante. No te extrañe que vaya a rodar a Alicante. O sea, que ya sabes tú que un telefonazo y nos vemos seguro. Y me paso todo el plató, claro. Que sea aquí o sea en Barcelona, en unos meses, seguro que nos vamos a ver. Seguro que sí. Y bueno, acabo de recibir un correo electrónico de un chico que se llama Pedro, que es de Barcelona, concretamente de Badalona. Y pregunta si eres tú la chica que sale con Paz Padilla en el anuncio de Panrico. ¿Te puedes creer que lo está buscando por YouTube y no lo he encontrado? Yo tampoco, no lo encuentro. No sé qué pasa y no lo encuentro. Y me da mucha rabia porque la productora, no voy a decir cuál es, la productora no me lo ha dado y no hay forma de contactar con ellos. O sea, es un anuncio del 2005, imagínate, estamos en el 2013. Y mira que lo llegué a ver por la tele y mi abuela me vio 800 veces. ¡Ay, mi niña, mi niña! ¡Mi nieta! A mí, pues soy la mayor de dos nietas. Pero no ha habido... Y bueno, y mis padres, todo el mundo lo ha visto y yo lo he visto, pero mira, en ese momento lo típico que no... Entonces había VHS todavía. Lo típico que no lo grabas por lo que sea, porque está también de rodaje, no sé qué. Y lo he visto varias veces, pero no hay manera de buscarlo por el YouTube ni de encontrarlo. Pues sí, sí, estuvo muy bien la experiencia. La verdad, bueno, paz es encantadora, o sea, es una pasada. Es tal cual, tal cual la ves, es tal cual. Todo el rato explicando chistes y no, no, y se agradece mucho. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando... Yo creo que es muy importante siempre entre los actores, y al menos yo lo intento siempre, siempre que haya muy buen ambiente de trabajo, ¿sabes? Porque cuando estás trabajando con otras personas, no dejan de ser como tu familia esas personas. Y da igual que sea un rodaje de un día, de un mes o de tres meses. Siempre tienes que intentar que tanto tus compañeros como tus compañeras, en ese momento son tu familia, entonces les tienes que querer y les tienes que mimar y les tienes que cuidar. Y la verdad es que Paz se portó súper bien, y fue encantadora, y bueno, yo me reí muchísimo con ella, llevo un poco de vergüenza ese día, pero la verdad es que no, es encantadora, o sea, encantadora. Pues me parece muy curioso porque he estado indagando por YouTube y he visto cuatro o cinco spots del anuncio de Panrico con Paz Padilla, pero es que en todos, digo, en alguno tiene que salir. Pues no, mira, no lo encuentro yo tampoco. Voy a ver si de alguna forma intentaré contactar con... Porque creo que tengo la directora de Caz, si no, intentaré contactar, a ver si consigo contactar con ella y a través de ella con el director que hizo el anuncio, con el realizador, y a ver si hay forma, porque la verdad es que me gustaría tenerlo. Mira, si consigues verlo, era un anuncio que cuando empezaba ella estaba en una peluquería. Ella llegaba a una peluquería y justo la chica con la que habla, eso soy yo, lo que pasa es que, claro, me verías con rulos toda la cabeza y a lo mejor no me conoces. Pero bueno, si lo ves me avisas. Claro. Leticia, si queremos conseguir verte actuando, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En algún canal, en YouTube, página web? Mira, te explico. La página web ahora mismo la estoy haciendo, entonces todavía no la tengo, pero estoy en ello. Me la están haciendo ahora. Entonces, puedes ir a YouTube y poner tal cual Leticia Guillén, ¿vale? Sí. O creo que no sé si es Leticia Guillén o Leticia Guillén. Luego te lo pasaré por email y si quieres tú lo puedes poner también en la radio para que lo puedan ver. Te lo pongo directo. Creo que es Leticia Guillén, si no me equivoco. Perfecto. Y después también pueden ir a Facebook y también tengo dos páginas de fans y también pueden, cualquiera de las dos, le dan al me gusta y también se van enterando de todas las cosas. Porque yo normalmente en la página de fans siempre intento, a veces no puedo ponerlo al día porque voy a tope, ¿no? De trabajo. Por suerte voy a tope de trabajo. Pero siempre intento poner todas las cosas, colgar todas las cosas. Cuando, como trabajo también de presentadora bastante, cuando trabajo de presentadora también lo cuelgo ahí. Entonces, es Facebook. Si tienen que poner, buscar por Leticia Guillén y creo que ya le sale directamente. Y si no, Leticia Guillén Actriz en inglés y también sale. De todas formas, seguro que si tú en la página de la radio tú mismo lo puedes poner y bueno, y allí que lo busquen, ¿sabes? Mucho gracia este del chico que supiera que era yo el anuncio. Leticia, para contratarte para cualquier tipo de evento, ¿a dónde tenemos que acudir? Bueno, a ver, depende. Depende del tipo de evento que estemos hablando y también de... A ver, depende de lo importante que sea, por así decirlo. Siempre... A ver, yo tengo, por ejemplo, es que claro, depende de lo que sea. Depende si es cine, depende si es televisión, sería de una forma o de otra, ¿no? Pero es lo que te digo, también a través de la página de fans, ahí está, si no me equivoco, una forma de contacto. O mira, lo más rápido, me pueden enviar un mail directamente a la dirección de trabajo, que ahora te digo cuál es, y yo, si depende de lo que sea, pues ya se lo remitiría al representante, ¿sabes? Genial. Mira, sería mi mail, es leticia, con C, leticiaguillenactriz, arroba gmail.com, te repito, leticiaguillenactriz, arroba gmail.com, todo seguido. leticiaguillenactriz, arroba gmail.com, vale, perfecto. Exacto, Guillén acabado, nena. Ahí, si lo envían ahí, yo depende de lo que sea, ya lo remito, hacia donde tengo que remitirlo, por eso te... Si es una cosa como lo que, por ejemplo, como el año, como cuando fui a Alicante a presentar la gala, es diferente porque tú y yo ya tenemos un trato personal, entonces es diferente, aparte era una gala benéfica, entonces es diferente, pero ya cuando son cuestiones de cine o algo, yo lo remitiría a mi representante, bueno, y él se pondría en contacto con la productora, con la persona en cuestión, pero bueno, a través de ahí, yo después lo remito siempre, vale, entonces en ese sentido, es la forma más fácil de contactar, porque es lo que miramos cada día, ¿sabes? Pues nada, espero que haya quedado claro al oyente como poder conseguir esa biografía, esa, bueno, esas anécdotas de Letizia Guillén, y bueno, ahora sí, entre tú y yo que no nos escucha nadie, quiero hacerte una pregunta. Dime, dime, ¿qué quieres preguntar? Que ya es la última porque vamos muy mal de tiempo, y bueno, te hace una pregunta que es la pregunta como del millón, ¿sabes? La que le hago a todos los entrevistados. Sorpréndeme. ¿Qué opinas de la cultura general en nuestro país? ¿Crees que para dedicarte a esto hay que marcharse al extranjero? Opino que por desgracia, no es fácil contestar, opino que por desgracia en nuestro país en general no se está valorando mucho lo que es la cultura, entonces, ¿qué pasa? que por eso es un problema porque muchas personas tienen que irse al extranjero, a otros países para poder trabajar, por desgracia, se van a Londres, se van a Los Ángeles, mucha gente, se van a California, entonces, pero no solo ya a nivel de cultura, si te fijas en sanidad, mira todos los recortes que están habiendo en sanidad, yo creo que, a ver, si alguna cosa no cambian, por desgracia, cada vez más personas se van a tener que ir fuera a trabajar, pero ya no solo a nivel de actores o de músicos, sino en todos los sentidos, mira la gran cantidad de ingenieros, de personas con, bueno, de hecho, yo tengo una carrera también que no tiene nada que ver, y yo soy licenciada en historia, que no tiene nada que ver con, aparte de los estudios de interpretación, y yo me encuentro con muchas personas que tienen ingenierías y que se tienen que ir fuera a trabajar, porque si aquí no se les valora como se les tendría que valorar, y aquí cada vez el teatro se está valorando menos, el cine se está valorando menos, y mira, esto lo hablaba con, el otro día, bueno, hace un mes, un mes típico, en la gala de, o sea, con Luis de Lomo, con el señor Luis de Lomo lo hablaba, que compañeros suyos, por ejemplo, me explicaba que llevan muchísimos años trabajando de profesión con, o sea, grandes profesionales y que se están viendo ahora que, bueno, que no hay forma, o sea, que no hay forma de seguir adelante, entonces, o la cosa cambia y nuestra cultura o nuestros políticos, porque tampoco me gusta hablar de política, o cambia la situación o realmente muchas personas, por desgracia, se van a tener que ir fuera, entonces, fíjate lo que te estaba comentando yo antes, que incluso yo el año pasado estuve fuera y fue, por ejemplo, en Estados Unidos y allí funciona todo de una forma totalmente diferente, entonces, está claro que la situación es muy complicada y que muchas veces muchas personas se tienen que marchar, entonces, ojalá, ojalá, poco a poco se vayan dando cuenta, vayan tomando conciencia de que la cultura es una de las cosas más importantes que tenemos y que tenemos que valorarla y que tenemos que fomentarla, porque sin cultura ¿a dónde vamos, David? ¿no? la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho, la mayoría de gente que he entrevistado siempre me ha dicho que por desgracia se tienen que marchar fuera y bueno, sea por el motivo que sea, pero sobre todo es porque dan más facilidades en este mundo que aquí en España y bueno, luego cuando consiguen pues algo de lo que están buscando pues entonces regresan a España. Ya, es una pena pero funciona así, sí, la verdad es que es una lástima pero así funcionamos ahora mismo en nuestro país. Pues Leticia me encantaría tenerte más tiempo aquí conversar contigo así que te tomo la palabra un día de estos o al año que viene o cuando tú puedas que vengas a Alicante. Seguro que este año yo creo que este año seguro que voy, este año seguro que voy. Estamos en enero aún, aún tenemos 12 meses para poder imagínate si tenemos tiempo para poder estar aquí juntos en el estudio y poder hablar claro que sí todo el tiempo y todo el tiempo que haga falta así que muchísimas gracias por tener ese tiempo para dedicarnos y no vemos pronto. No, muchas gracias muchas gracias a ti David y bueno y a todos los oyentes de Sol FM les envío un beso muy fuerte y si me permites también les envío un beso muy fuerte a todas las personas que cada día me siguen y me apoyan y están ahí al pie del cañón con todas las cosas que hago y también un saludo muy fuerte a todos mis compañeros sin fiel tracho del programa de cine y nada David el beso más fuerte para ti y muchas gracias Muchísimas gracias a ti y estamos en verdad hasta otra un besito chao adiós y ¡Gracias!